¡Suscríbete! Oye papá, extraño mucho tu presencia aquí en la casa Trabajas mucho, yo no sé lo que te pasa No sé por qué huyes de mí Oye papá, extraño mucho aquel colegio de mi infancia Tú me llevabas y me devolvías a casa Hoy no te encuentro, ya nada es igual Oye papá, me siento sola aunque tú estés en casa No me preguntas ni me dices qué me pasa No, no lo entiendo, ¿por qué te vas? Hija, perdona, he descuidado un poquito tu cariño Yo te comprendo y sé que aún eres una niña Y me duele tanto verte llorar Son tus palabras como alfileres que punzan en mi corazón Y me derrumbo al ver que tú tienes razón Reconstruyamos nuestra relación No te preocupes, pues Dios bien sabe que te he amado desde niña Y aunque esté lejos, yo de ti nunca me olvido Yo siempre he dado todo por ti Oye papá Hija, no sigas Ya no lastimes este necio corazón Hoy me he dado cuenta ¿De qué papá? Te quiero mi amor Yo también te quiero mucho papá Gracias papá Gracias papá